En el evento de clausura del mes del ambiente se firmó un convenio interinstitucional entre el GAT Municipal de Mejía y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para la implementación de una estación climatológica en nuestro cantón. Es para mí muy agradable en este día, al ser que con el primer cantón de la provincia de Pichincha, logramos concretar y firmar un convenio de apoyo mutuo, un convenio marco, que nos va a permitir tanto el gobierno del cantón de Machado y como el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para comenzar a trabajar completamente. Desde ese punto de vista, como director ejecutivo de Minami, yo quiero felicitarles a ustedes esa iniciativa que se inició hace un tiempo atrás y que hoy se va a dar a necesitar. Porque realmente, como el ingeniero de campaña lo puedo decir, hay un mensaje muy grande para la parte ambiental, pero también queremos que esa parte ambiental cuidara. Y cómo se lo hace, pidiendo diariamente los datos meteorológicos, los parámetros meteorológicos, para saber qué es lo que estamos haciendo nosotros. Porque el principal descriptor de la parte ambiental somos nosotros mismos. La semana pasada, en la semana pasada, en la semana pasada, en la semana pasada, en la semana pasada, fue tan claro, es tan grande, va a venir a decirnos, que si los servicios meteorológicos del mundo, no llegamos hacia adelante, no decimos las autoridades, que es lo que está pasando. ¿Qué diga a los dos? Después, los que quieran, después de nuestros días, ¿qué reclamarán? O sea, esos son los mensajes grandes que tenemos los objetivos. Felicito a los señores de campaña por ese mensaje. Y a los que hablo con la parte técnica, que es la parte meteorológica. Es importantísimo, esa estación que se va a instalar acá, con ustedes, marca un hito importante de los cantores de la Policía de Perú. Felicito, ¿cómo no haber podido tener toda esa información, esos datos técnicos que ahora, a través de ese convenio, lo vamos a tener? Y no solo para esas investigaciones, sino para obras también, sobre el tema y el manejo de residuos. Para nosotros es importantísimo esta clase de firma de convenios, sobre cual nos permite, efectivamente, tomar decisiones efectivas frente a una situación o a algún problema que exista dentro del punto de México. Queremos ser pioneros, queremos ser los que vayamos y ser más modernistas en todas las investigaciones que podamos hacer con todas las instituciones del Estado. Quedan cuidado con los datos, primero de la parte técnica, y de hecho, primero soy un técnico, luego sí político, pero también el político tiene que ser ese técnico, pero eso es más difícil.